¡Hola! ¿Qué tal? Soy Milena Sacks, cantante y saxofonista, y desde acá Chile, con un frío que está haciendo, nos encontramos en esta séptima cápsula para aprender a tocar saxofón, y específicamente vamos a hablar acerca de los efectos que encontramos en el saxofón, ya que hay mucho material, pero casi todo está en inglés, así que vamos a ver algunos efectitos que nos pueden ir sirviendo. Listo, comenzando con el vibrato. Es algo que yo ya he ido enseñando en otros videos, pero nunca está de más, así que voy a hacer una pasadita del ejercicio vibrato, y me quiero centrar porque ya en otros videos me han preguntado, y voy a mostrar dos ejemplos de cómo practicarlo, y cómo lograr un sonido parejo y que no sea desafinado. Entonces, el primero va a ser hacer una nota larga, y con esto yo calculo más o menos cuánto duro con una nota, y luego repetir la nota larga, pero esta vez moviendo la mandíbula de arriba hacia abajo. Ese es el movimiento, como si fuera a comer. Cuando lo haga, se van a dar cuenta que casi no se mueve la mandíbula, pero el movimiento es hacia arriba y hacia abajo. La idea es que el primer movimiento sea muy amplio hacia abajo, muy apretado hacia arriba, y voy cerrando, cerrando y apurando el movimiento hasta llegar al más rápido posible, cuando ya casi no me queda aire. Así sería. Esa nota, la idea es que partamos con una nota plana, por eso es una línea recta saliendo del saxofón, y luego abramos la mandíbula y cerremos la mandíbula a distintas velocidades, apurando a medida que vaya avanzando el tiempo de la nota. También voy bajando el volumen, y eso hace que encontremos, donde está el circulito que vemos ahí, el vibrado real. Por ahora lo voy a enseñar como un ejercicio, y la parte del medio y final es el vibrato real que nosotros ocupamos. El otro ejercicio de vibrato que voy a enseñar es muy similar al ejercicio de ataque que enseñé en algún momento, o sea, voy a hacer rítmicas a partir del movimiento de mi mandíbula. Voy a hacer redonda, dos compases de redonda, dos compases de blanca, dos compases de negra, dos compases de corchea, dos compases de tresillo y dos compases de cuartina, de semicorchea. La idea es que vayamos colocando un pulso determinado a lo que tú puedas hacer, y a eso irlo apurando, apurando y apurando, y que el ritmo salga constante y parejo. Eso te va a dar la libertad de poder hacer cualquier ritmo, porque no siempre ocupamos el mismo vibrato. Yo no ocupo el mismo vibrato para una balada, al mismo vibrato para un tema más punk y más movido. Así que esto te va a dar la libertad y la ligereza de la mandíbula para poder superar distintos estilos musicales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el efecto número dos que vamos a ver es el bending, que es abrir la boca y cerrarla a velocidad, cosa que se escuche algo así como ¡guau! Esto es muy lindo de usar, pero es muy importante que tengas mucho gusto para usarlo. Me pasa que de repente cuando los alumnos llegan, con esta información del bending, lo usan en todo. Y me parece que no queda tan bien usarlo siempre y a cada rato, como todos los efectos por lo demás. Hay que buscar los momentos precisos, los momentos de reventar la nota para que suene bien. Y para mí es mucho mejor usar más apoyaturas y algunos bending que al revés. ¿Por qué digo nombro las apoyaturas? Porque es un efecto similar, ya que el bending al abrir la boca y cerrar, casi hago semi-tono hacia arriba y vuelvo a apretar la nota, que es la real. Cuando es la apoyatura es exactamente lo mismo. Voy de medio tono hacia abajo, pero con nota real, sin efecto de boca, y tiro hacia arriba a la nota real o importante. Entonces, de todas maneras estamos aquí para aprender el bending. Tú no lo usas en demasiado. Entonces, voy a hacer una frase para que veas cuál es y te enseño algunos trucos y algunos ejercicios para que salgan. ¡Gracias! Lo siguiente que te voy a enseñar, que es más que todo una humorada, que se usa harto y si te quieres burlar del compañero al lado, y bueno, te va a servir. Se llama carcajada y es ir bajando cromáticamente, haciendo guau, 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 que también lo trabajo con la mandíbula. Pau, guau, 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 guau. Nuestro cuarto efecto va a ser el glisando, y más que un efecto es un adorno, para dejar en claro su título y su nombre, que también ya lo he enseñado en otros lados, pero aquí va. Se ocupa un montón, le da un muy lindo carácter a las melodías, y la idea es llegar de un punto a otro punto, pasando por todas las notas entre uno y otro. O sea, puedo hacerlo por semitono, por ejemplo, si hago un si y quiero llegar a un re, voy a hacer si, la sostenido, la natural, sol sostenido, sol natural, fa sostenido, fa natural, mi, re sostenido, re natural. A gran velocidad, dejando un poquito más largo la nota importante que es el si y la nota de llegada que es el re. También lo puedes hacer tonal, o sea, respectivo, depende de qué escala esté, lo puedes hacer bajando en algún tono determinado. Lo más bonito, a mi parecer, es el cromático, pero depende de lo que pida el compositor. Esto es súper difícil de hacer, porque necesitas gran velocidad de digitación, para poder lograr que suene realmente el sonido de glisando. Así que es solamente práctica, y te recomiendo que partas muy lento, como todo, y vamos apurando a poquitito hasta que ya lo vas logrando. Si ya logras la velocidad en cuanto a digitación de ese punto a otro punto, también te recomiendo que al hacer glisando vayas bajando el volumen, para que se vaya sintiendo realmente y se escuche algo como ¡Pau! Y se baja el sonido. Si yo hago glisando, se va a escuchar ¡Pau! Pero no hace el efecto que queremos. Siempre va a ser como más de caída, y para eso también necesitamos un efecto de volumen. ¡Pau! El segundo ejercicio que toqué de glisando lo hice de subida, lo hice de un mi medio a un mi agudo, para que vean que también puede ser en ambos sentidos, de bajada o de subida. Genera el mismo efecto y se estudia de la misma forma, pasando por todos los semitonos muy lentamente hasta llegar a la velocidad indicada. Entonces puede ser ¡Pau! ¡Bru! Entonces lo que se escucha ¡Bru! O sea, la nota está pasando muy rápido, y lo más importante es escuchar el mi de partida y el mi de llegada. Nuestro quinto y sexto efecto, es el Grow, y lo veo unir al fruglato, que es... Yo lo ocupo para ambas cosas, ¿verdad? Pero son distintas. El Grow es el sonido de ronco, de garganta, y que puede ser de dos maneras, que es haciendo... ¡Aaah! Mientras se toca la nota, o cantando otra nota, mientras se hace la nota. También genera ese mismo efecto. Yo no lo uso mucho, porque como tengo que cantar, cada vez que trato de practicar un poquito, que sea el Grow, tiendo a quemarme la garganta y evitar cantar. Y como tengo que estar tocando y cantando en momentos inmediatos, no me sirve quedar con la garganta dañada. Así que yo siempre le hago un poquito el quite. Pero la idea, si es que tú lo quieres trabajar, es exactamente eso. Hacer una voz muy ronca, que se llama el gruñido, mientras estás soplando y haciendo una nota en específico. Y lo otro que te decía era cantar otra nota, no necesariamente ronca, sino que cantar una nota mientras estás tocando el sonido del saxo. Así que solamente te puedo enseñar como en teoría. Ahora, yo ocupo, y paso directamente al frulato, yo ocupo esto para sustituir el Grow, porque es lo más inofensivo que me permite hacer un sonido arletián, totalmente similar. Si me preguntas, ¿cuál prefiero yo escuchar como Grow? Me gusta más el primero, el ronquido. Creo que es más real, es más bonito. Pero yo ocupo más el frulato. ¿Qué es? Consiste en hacer R con la lengua, en lo más atrás del paladar. ¿Sí? Y eso lo hago mientras estoy haciendo sonar una nota. Entonces, se escucha un poquito ronco, pero no el real, ¿no? Entonces te muestro. ¿Cómo genero el frulato? Que es con la R pegada atrás. Primero, tienes que tratar de hacerlo sin saxofón, y tratar que el sonido no se corte nunca, ni que te canse la lengua. Y siempre bien atrás, porque cuando uno hace R suele hacerlo más adelante. Entonces aquí lo voy a ocupar en la parte del medio del paladar. Etcétera. Mucho rato. Y ya cuando puedas soplar sin que se te corte el sonido, porque de repente la lengua le estorba al aire y tapa el sonido, lo hacemos ya con una nota determinada, con cualquiera que quede. Y después ya la idea es poder mantener tu embocadura cuando estés haciendo una frase, y poder reventarla arriba con este efecto, sin que se te corte el sonido. Porque uno tiende a cambiar la embocadura un poco, entonces eso tienes que controlarlo muy bien. Nuestro sexto efecto es slap. Este me entretiene mucho porque simula mucho el slap del bajo, y es muy percutivo, entonces te puedes hacer una base rítmica, y responderte a las veces haciendo algunas frases. ¿Cómo consigo esto? Es muy similar a esto, que es pegar la lengua al paladar, entonces genera esa como ventosa arriba, y se despega. Es muy similar a lo que pasa con la lengua en la caña, hace lo mismo, se pega en la caña, y eso se tira con mucha fuerza. Es muy probable que las primeras veces que hayas querido hacer ejercicio de ataque, te hayas salido sin querer un slap, porque uno no controla mucho la fuerza de la lengua, y suele terminar herida, si no sabes qué tanto pegarle a la caña. A ver cómo sale esta. Ajá. 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 Espero que les haya gustado esta séptima cápsula. Ya. Muchas gracias a todos los que se suscriban al canal, y que les interesa ir viendo distintos videos, nuevos videos. Gracias por todo el amor en los comentarios, de las otras cápsulas. Bueno, y esto fue especialmente dedicado, para Juan Esteban Neut Cubillos. ¿Otra vez? Sí, otra vez, porque él tiene muchas dudas, y la idea es ayudar, así que este va para ti, y también para Héctor, que tenía problemas con su vibrato, y espero que te hayan servido estos ejercicios. Muchas gracias por todo, recuerda suscribirte si aún no estás, para que seamos buenos amigos, buenas amigas, y ayudarnos en el saxofón. Perdón la ronquera, estoy un poco refriadita, ya les decía que está haciendo un poco de frío acá en Chile, y nos vemos en la siguiente cápsula, que espero que ya no pase tanto tiempo. Besos para todos y todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!